La Fundación El Somers Nens nace en el año 1999 con la intención de cubrir unas necesidades que en aquel momento nadie había pensado, de ayudar a cumplir sueños a niños con problemas oncológicos. Luego, más adelante, ampliamos el objeto social de la Fundación y añadimos a enfermos crónicos y enfermos graves. El concepto principal es ponernos al servicio de estos niños y de sus familiares y de alguna forma con los hospitales, pero siempre quedándonos en segundo plano. Los proyectos que El Somers Nens este año ha presentado a la Fundación para que los clientes de Caja Navarra puedan votar son el de proyecto de soporte psicológico que actualmente se está dando en el Hospital Partaulín de Sabadell para las familias con niños afectados de enfermedades graves. Otro es el de los campamentos para todos aquellos niños que hayan sufrido un cáncer o están en este momento sufriendo un cáncer. En un proyecto del año pasado que en este se está llevando a término, que es el de humanización de entorno hospitalario y aquí en esta escuela tenemos una muestra del trabajo que se ha llevado a cabo en este sentido. Por humanización entendemos decorar y dar alegría a espacios que antes quizá no lo tenían tanto. Y luego el otro, que sería la estrella también, que es el de los sueños de niños enfermos de distintas índoles. José Antonio hace ya muchos años, hace como 6 años que lo conocemos dentro de la Fundación. Fue en uno de sus muchos ingresos hospitalarios en su momento. Los problemas eran su falta de movilidad. Desde hace dos años vive en un piso con ascensor. Quiero un perrito, quiero un perrito. Pero por espacio era imposible tenerlo. Y ahora que ya está en un piso pues su mamá se decidió a hacer realidad esa ilusión de José Antonio. Duna. La perrita se llama Duna. En algunos casos desgraciadamente ha sido el último sueño realizado de ese niño. Gaja Navarra para nosotros fue, es y será, si Dios quiere, una bombona de oxígeno. Pues lo más importante que tenemos es nuestra salud y nos preocupamos quién se ocupa de nuestra salud, ¿no? Qué médico tenemos. Pero también quién se ocupa de nuestros dineros. Entonces, estar con una banca que tiene, pues como Caja Navarra, esta filosofía, pues te da una tranquilidad tremenda. Música Música